Silvia Mercado, Felipe Solá. No voy a poder convencer a Felipe que lo imite a Jaime Durán Barbas, porque sería inapropiado, pero les garantizo que es casi más divertido que imitando a León Arlaneán, del cual me recuerdo alguna vez. Pero bueno, tampoco vamos a analizar todo lo que nos dijo Durán Barbas. No, por suerte no. ¿Por qué le decís Barbas? Por error. No me corrija, barba, barba. Al principio del programa, si bien tenía en la cabeza decir otras cuestiones, conté el episodio de que pasado mañana por ahí se concreta un acuerdo entre los gobernadores, sobre todo los gobernadores justicialistas, peronistas y el gobierno. Esto es que el gobierno les ha aumentado, les va a aumentar en tres puntos más los seis que les había prometido para cuando fue el tema de los holdouts y que de ese modo se concretaría una especie de gran acuerdo que podría durar mucho tiempo. Ese acuerdo, al margen de la presunta estabilidad y que les aprobarían todas las leyes en el Congreso, implica, bueno, marginar a cristinismo y tal vez marginar a Sergio Massa. ¿Estoy equivocado con ese esquema? No dan los números para ese esquema. La influencia de los gobernadores, Roberto, es en el Senado. Exacto. Bueno, es donde ellos tienen un gran problema. Allí el bloque de senadores está obligado a estar unido para mantener la mayoría y para estar unido tiene que seguir a la mayoría interna que son criminalistas. Es decir, cuando ellos mandaron esta ley de doble indemnización, mal llamada prohibición de despidos, por 180 días y dijeron al mismo tiempo que a diputados no les toque una coma porque nosotros no vamos a cambiar nada, no es el pensamiento del jefe del bloque, que es mucho más moderado en eso. Pichetto. Que entiende que la ley se puede mejorar, etc. Pero si Pichetto no dice eso, se rompe ese bloque. Y entonces el Senado queda con tres bloques parecidos, con la posibilidad de que el tercer bloque, el bloque del gobierno y algunos aliados, tenga peso y a veces consiga aliados y tenga la mayoría o la primera minoría. Por lo tanto, el tema pasa por el Senado. En el Senado los gobernadores influyen sobre algunos, bastantes, peronistas y tal vez sobre algún radical y no influyen sobre los quineristas. Entonces, igual eso puede volcar el Senado. Por ejemplo, si nosotros modificamos la ley el miércoles y le agregamos todo lo que le queremos agregar al Frente Renovador, que es la ayuda, el apoyo a las pymes, que es muy fuerte. Por ejemplo, para darte una idea, todo tipo de... son 600 de mil pymes que dicen las estadísticas del Ministerio de Industria. Donde hay de todo. Empresas muy modernas, con poca gente, menos de 40 personas, suponete. Es lo que ponemos nosotros. O empresas... Que tiene un costo eso. Sí, claro. Tiene un costo importante. Por eso. Tiene un costo importante. En un gobierno... Tiene un costo importante. Que no baja el gasto, digamos, suma. Bueno, el gobierno tuvo alguna forma de bajar el gasto importantes. Esa noticia que salió hoy que dice que los echados del Estado generaron 2.900 millones anuales, que es un cifre insignificante para lo que es el presupuesto. Pero lo que digo es, los gobernadores, si influyen sobre el Senado y la ley sale modificada el miércoles y va al Senado, los gobernadores van a influir para que salga de alguna manera. No para que no salga. Porque no creo que los gobernadores estén dispuestos a pelearse con las CGT. No creo que se produzcan abusos. Pero vos sabés y vos también... A mí me parece que está un poco desinformado, Felipe. No me digas. Sí. Ah, bueno. Es que ella se informa con Durán Barba. Claro. No, me parece que... Hay una observación que yo acompaño, quizá. En línea con lo que vos estabas diciendo, que abriste y lo que acabas de decir, de que, digamos, hay una ofensiva, no sé, digamos, un trabajo político que no se había hecho, que el gobierno no había hecho con los gobernadores, importante, gobernador por gobernador, digamos, dándoles lo que ya les había prometido y no les había dado. Vos arrancaste con eso y eso es absolutamente cierto. Realmente, digamos, hay todo un esquema de negociación con las provincias que viene flojo. Y me parece que, digamos, los senadores fueron tan enfáticos en la ley mal llamada antidespidos, básicamente enojados por esto. Pero ahora, ¿qué es lo que...? El gobierno está volviendo sobre sus pasos, está negociando gobernador por gobernador. Lo que está haciendo es desinflando la ofensiva o la capacidad de Sergio Massa de ser como, digamos, el que tendría el miércoles el proyecto aprobado. Y hay muchos gobernadores, ya en la Cámara de Diputados, que a sus diputados aparentemente le dirían, mirá, no acompañes. O sea, está abierto esto. ¿No acompañen qué? Porque en última... El proyecto de Sergio Massa. Porque, digamos, el proyecto... Pero, perdón, primero tienen que no acompañar el del kirchnerismo. El del kirchnerismo. Después el del Prun. Después el de Cambiemos y después el de Sergio Massa. Esto es así. Me parece que hay varias negociaciones abiertas, hay varios planes de parte del gobierno. Y me parece claramente que lo que busca el gobierno es deslegitimar cualquier capacidad que pueda tener Sergio Massa de imponer la agenda. Están bastante enojados con Sergio Massa. El presidente Macri está muy enojado con Sergio Massa. Cree que ha llevado a todo el mundo, digamos, en una sucesión de piruetas y de malabares políticos que le implican un enorme esfuerzo al gobierno y que finalmente no resuelven nada. Pero le ayudó a la Vidal en la Provincia de Buenos Aires a que sobreviva. Otra cosa. Acá también está el Cacisco gobernando. No, ahora no tanto. Pero tuvo presupuesto al principio porque nosotros volcamos la cosa. Pero esta semana también en la Provincia de Buenos Aires hay muchos problemas. También esto es información del día de hoy. Se está evaluando en la Provincia de Buenos Aires romper el acuerdo que hay con Sergio Massa porque el jueves se espera que se dé sanción definitiva a la ley de emergencia administrativa que ya tiene media sanción del Senado y el Frente Renovador no está respaldando. Por lo tanto hay una discusión, pero a full, en todo sentido, de cuál es la relación entre Sergio Massa y el gobierno. Antes toleraban muchas cosas en la escala nacional porque en la escala provincial funcionaba realmente como un aliado. Como ya no está funcionando como un aliado, hasta están discutiendo, no sé si lo van a hacer, están poniendo en tela de juicio el rol de Sarguini. Es fuerte lo que está pasando. Y perdón, y con relación... Sarguini está por un año. ¿Perdón? Sarguini... Está por un año. Está por un año, no por dos. Después subiría el actual vicepresidente de la Cámara. Manuel Mosca. ¿Qué es? No, lo que quiero decir es que... Que es de María Eugenia Vidal. Lo que quiero decir es que a las apuradas, Frigerio anda por las provincias prometiendo plata, que antes negó del 15% ese famoso que la Corte Suprema estableció que debía devolverle a las provincias. El 15 de ganancias. Ahora, quería decirte que las cosas no son tan matemáticas como las de Silvia. Por supuesto que no. El miércoles en el recinto, faltan horas, se va a ver, además se va a ver cuál es el número de cada uno de los proyectos. Eso va a ocurrir a la madrugada porque hay tres leyes y esta es la tercera. Y va a entrar la ley de devolución del IVA y va a entrar la ley de acceso a la información pública. Así que ahí veremos. Yo creo que, con todo respeto por mi amiga de siempre, ex vocera mía, o sea, hacía así cuando yo hablaba y después salía así y hablaba. Y se burlaba. Era muy joven. Éramos muy jóvenes. Creo que... Se burlaba. Se hace lobby. ¿Sabes qué creo? Silvia que hace lobby. No, no, no. Se hace lobby. ¿Cómo voy a hacer lobby? ¿De qué? Eres una lobera. Ah, no, una lobista. Pero por ahí Durán Baró diría una lobera. No sé. Está lobbyando. Tiene ganas de invitarlo a Durán. Esto es una ley presuntamente dedicada al mundo laboral, que ha tomado una característica política diferente. ¿No percibieron que los sindicalistas aflojaron un poco el tono? A pesar de que en la última reunión con Macri se gritaron mutuamente, Macri los trató, y voy a usar la palabra porque es medianamente pública, los trató de pelotudos. Pero yo dije un comentarista, sí. Joaquín creo que lo dijo. O no, Carlos Pañi. No me acuerdo. No es muy, digamos, de ingeniero. Y los muchachos le dijeron algunas otras cuestiones y se fueron. Dejaron las sillas vacías. Ahora, ¿qué pasó desde entonces para que de pronto disminuyera esa tensión? Nosotros también sentimos que disminuyera esa tensión porque además ellos se dieron cuenta que cuando planteamos el tema de las pymes y de quiénes dan trabajo en la Argentina mayoritariamente, ¿qué pasa si salís a la calle y mirás? ¿Qué ves? Mini pymes o mini empresas y de vez en cuando una pyme. Y mini país. Sí, mini país. Pero ves un kiosco, un bar, otro bar, un negocio que vende algo, etcétera, que tienen un empleado, dos empleados, tres empleados, cuatro. Hay tipos que compiten con grandes empresas y tienen 12 empleados, tipos muy eficientes. Ya me refiero a la industria, ¿no? Industria más intensiva en tecnología, en capital. O sea, hay de todo. Y no tienen ninguna política para ellos. Hay una receta general para toda la economía que no tiene ninguna política específica. Nosotros tenemos políticas específicas muy importantes. Los REPRO, por ejemplo, que no son ley, los hacemos ley. La recuperación productiva, es decir, que son muy importantes. Y además, terminamos con esas cosas, ¿te acordás? El IVA por ganancia presunta. Sí. Que vos lo que ganaste en el 2015 es lo que vas a pagar en el 2016. Pero en el 2016 no estás ganando ni la mitad. Que en la quinta parte, ah, no, tenés que pagar por el interior. Te matan. Sacamos ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Los dejamos que el impuesto al CHIC que le sirva para pagar ganancias, que sea anticipo de ganancias, anticipo de IVA. ¿El oficialismo es receptivo a esto o se planta en una...? Acá hay un problema político, que lo dijo muy bien nuestra compañera Mercadovia. No, no me quiere ni mencionar. Que es la disente, como una vez vi una ministra de Scioli que dijo, el disente, porque estaba de Lía al lado, me hizo una gracia. Bueno, la disente dice que... Bueno, me olvidé que sí. No, la verdad es que me río mucho. Yo creo que hay un problema político que... Ella lo dijo diez veces, dijo el problema de Sergio Massa. Dijo varias veces, está muy enojado Macri, cosa que no me va a dejar dormir esta noche. Pero la verdad, el problema de Sergio Massa. El problema es la falta de laburo, el problema es el ambiente que se ha hecho en el país con los despidos. Cuando digo el ambiente, quiero decir, viste, a vos te duele el codo. Y vos pensás, hoy me duele el codo. A las diez de la mañana. A las doce de la mañana decís, pucha, me duele el codo. Y te olvidás. A las tres de la tarde volvés a decir, hay el codo. A las cinco te das cuenta que te duele el codo y tenés que hacerte ver. Bueno, acá pasa lo mismo. Parece que hay algunos despidos. En el Estado despedimos 12, 13 mil. Dicen que hay como 100 mil despidos del sector privado. Las tres CTA y las dos CTA vienen a vernos el 30 de marzo. Vinieron a la Cámara de Diputados y nos dicen, paren la mano con ganancias. Después de cinco años de luchar por ganancias, por sacar ganancias de los salarios. El problema es la fuente de trabajo, son los despidos. Nos dijeron eso a nosotros. Sorpresa. Es decir, cuando todo el mundo habla de algo, eso se convierte en algo tangible. Si la realidad es exactamente así, si hay 100 mil desempleados o hay más, no lo sé, creo que hay más cerca de 100 mil o de 120 mil que es de ser mucho mayores. Lo que está diciendo es que el síntoma ya está presente. Entonces, ¿cuándo tenés que combatir algo? Cuando está el síntoma presente, no cuando está la enfermedad totalmente declarada. Por lo tanto, la ley tiene un sentido. ¿Sabés cuál es el sentido? Parar un poco el desequilibrio que provoca entre el empleador y el empleado esa situación de posibilidad de despido. Que es una información que corre... Vos decís, algo psicológico casi. Absolutamente. Y entonces, el empleador sube su poder y el empleado reduce su presión. Por ejemplo, actualícenme el salario, porque salgo con el changuito, no puedo comprar ni la mitad. Bueno, pero tengo problemas, no sé si voy a seguir con vos. Es decir, en ese clima, esa frase es absolutamente creíble y muy temida. Por lo tanto, nosotros creemos que lo único que hacemos es compensar de esa manera. Pero además queremos ser realistas, no basta con eso. Hay que mover el mercado interno, hay que mover las pymes. Yo creo que está muy claro, Felipe. Primero, que reconoces que la ley de doble indemnización o de antidespidos no sirve absolutamente para nada. No, yo no dije eso. No dije eso. Y al decir... Sirve para pararle la mano. Sirve para pararle la mano. ¿A vos te invitaron a este programa para discutir con Felipe? Sí, ella está. La misma... La misma es Felipe, no vos. A mí me invitaron para que lo reporté. No la indemnizaste. No, la eché por ineficiencia. Pero bueno, fuera de, sacando eso... Ni la doble indemnización que te corresponde. Sí, me mandó un libro para que me corrigieras. Pero por supuesto que no me echó, por supuesto que no me indemnizó tampoco. No, eso es mentira, eso es mentira. Pero después de un paro quiero que se diviertan un poco. No, no, lo que pasa es que a mí me invitaron para reportearlo a Felipe junto con vos. Entonces yo tenía un montón de preguntas para hacerle. ¿Pues adelante? No, ahora no te hago ninguna, pero no, o sea, me parece que queda... O sea, creo que sí queda bastante claro que saben que la ley realmente no sirve. Absolutamente no. Me parece que la ley, si no, no les jodería tanto a los empresarios. Tanto lío por una ley que no importa, que no te sirve para nada. Pero, primero, tampoco me parece, digamos... 180 días. Ni siquiera los sindicalistas piensan que sirva porque efectivamente han dejado de presionar... No, no, ahí hay otros temas en cuestión. Ahí es como los gobernadores. Ahí hay otros porcentajes. Me parece que hay una, digamos, hay una negociación uno por uno que evidentemente el gobierno no había hecho, por supuesto, con los gobernadores también, pero me parece que no, o sea, me parece que queda evidenciado a todo el mundo que realmente la ley no sirve. O sea, la estrategia de resolver... Va a salir la ley, ¿qué van a hacer? Van a decir, está evidente que no sirve, pero la ley va a estar. Me parece que queda bastante claro, lo dicen todas las personas con las que hablo, que realmente... Todas las personas empresarias con las que hablo. No, 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 para nada, para nada, para nada. O sea, no conozco, digamos, tampoco tantos empresarios. Está instalado el clima, está instalado el clima y es peligroso. Bueno, es un tema de clima. También es cierto... Vamos a cambiar ese clima, si podemos, y ayudar al gobierno a cambiarlo también. Bueno, también es cierto que tanto... Y es bueno que el gobierno esté negociando. Es muy bueno que esté negociando, porque está haciendo política, en el buen sentido de la palabra, negociación desde una posición no dominante en el Congreso. Y eso es bueno. Y también es bueno que haya pasado lo que pasó, que el gobierno haya llamado a los empresarios y se haya hecho firme en esto, medio de prepo, como fue, a las apuradas, sin mucho estilo, pero no importa. Es bueno, porque en el fondo que está diciendo, me ganaron la partida, me instalaron el tema. No se lo instalamos, está instalado. Ahora, Felipe, la impresión ya general, y casi cerrando un poco esto, aunque me quedan un par de preguntas, es que hay como una especie de pugna por ver quién tiene, digamos, mayor puntería, mayor potencia, que tiene la avenida Rivadavia, que es la más larga de todas. Esa es la impresión que uno tiene en general. La avenida 9 de julio, que es la más ancha del mundo, sí. Bueno, las dos cosas tenemos los argentinos. No sabemos si es cierto, sí. No, la verdad es que lo que pasó es que la ley tuvo un origen sindical, que fue el 30 de marzo, una convocatoria del Frente Renovador a la que vinieron los demás partidos opositores. Ahora, y ahí salió unánimemente el tema de cuiden el empleo, hagan algo con el empleo. Después esta ley fue votada de la forma rápida y sorpresiva por el Senado, y con la más que venía con exigencias de no cambio nada, etc. Y eso fue una apropiación de la ley para salir un poco del pozo por parte del Frente para la Victoria. Y la ley es una ley de todos los que nos preocupa el empleo en la Argentina. Yo entiendo que además habrá muchos más cristianos que les preocupa el empleo en la Argentina y que no la querrán votar porque no pensarán que le hace daño al proyecto oficial. Eso lo entiendo. No pienso mal de los que la votan en contra. Ahora, no se trata de quién llega primero. Se trata de... Si vamos a una ley sobre empleo, tratemos de ser un poco más serios, y no solamente hacer la doble indemnización, sino más pensar en todos los pequeños. Señora, ¿usted tiene algo por decir? Yo tengo para decir que traigo el libro de mi amigo Mariano Causino porque yo ejemplares míos ya no tengo. Usted sabe que Mariano Causino, si tenemos suerte, todos los amigos, él también va a ser embajador en Costa Rica, así que de paso te traigo un saludo de Mariano. A propósito de eso, la señora Malcorra vuelve el viernes, la anuncian como candidata. ¿Qué momento? Y seguramente va a ser campaña mientras se le paga el sueldo como canciller. Pero muchas gracias. ¿A usted no viene? Sí, no está bien. Te voy a regalar lo que creo que es... Muchas gracias. Por otro angelito más. Te voy a regalar lo que yo creo que es el documento más importante que se ha escrito sobre la crisis civilizatoria en los últimos muchos años, 40, si querés. Ah, Francisco. Bueno, nos quedamos acá entre Bárbaro y la señora que tiene una opinión distinta a la de Bárbaro, para hablar de Bergoglio. Pero bueno, no es el único caso que hemos omitido y que vamos a tratar de reparar en la próxima charla con Orlando Ferreres, nuestro último invitado. Gracias a ustedes dos. Y acá están para que los sorteo y participen. Sabió que bien se llevaban antes. Y por eso podemos hacer esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao.